Hola, tenemos en pocas palabras al profesor Gerber Giraldo Gómez de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Giraldo, ¿cómo andamos en el país en materia de prevención sismológica? Bueno, si bien el país desde el año 84 tiene normas sísmicas para sus edificios, la gran mayoría no cumplen esos requerimientos, especialmente en ciudades pequeñas. Entonces, ahí hay algún riesgo. ¿Qué lo pone a usted a temblar? ¿Qué me pone a mí a temblar? La falta de dinero de las universidades públicas. ¿Considera usted que en Bogotá tenemos buen o mal urbanización? La planeación urbana de la ciudad me parece que es muy deficiente. Creo que los gobiernos locales no han hecho lo suficiente para mejorar ese aspecto. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, como tengo niñas chiquitas, entonces las de Disney en general, pero por ejemplo El Rey León me parece muy bella. Usted estuvo al frente de la sede de Tumaco. ¿Qué experiencia le produjo ese paso por esa sede? Bueno, cuando llegué a Tumaco no había nada en Tumaco para los muchachos. O sea, la presencia del Estado en términos de educación superior era prácticamente nula. Y ya tenemos cerca de 300 muchachos que están estudiando en la Universidad Nacional. Yo creo que eso va a ser un verdadero revolcón para la zona en el mediano plazo. ¿Qué país le gustaría conocer? Una ciudad en particular, Astana. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que he visto en fotos y que me han llamado poderosamente la atención y quiero ir allá un día. ¿Cómo visualiza el país de sus sueños? Uy, con gente educada que lea y conteste las preguntas que se formulen a partir de lo que leyó esta informada. ¿Considera usted que tenemos una sólida cultura de planeación aquí en la Universidad Nacional? Sí, en la universidad tenemos una sólida cultura de planeación. Precisamente hoy aprobamos el estatuto o el régimen de planeación para la universidad que nos incorpora lo que nos hacía falta de largo plazo. Defínase en una sola palabra. Optimista. Porque yo siempre creo que todo va a salir bien. El profesor Giraldo Gómez de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia estuvo con nosotros en pocas palabras. El profesor Giraldo Gómez de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Matnelle de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Municipal de Richardson. El profesor Giraldo Gómez de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Opга. Confu damos que todo está muy relevante.